¿Dónde están? En manos de narcotraficantes y delincuentes, dos opciones. Un alto poder de fuego para intimidar o una marca visible que sea utilizada como trofeo. Los usos para esta UCI. Armamento de guerra 100% operativo, recuperado en manos de delincuentes y otro que sigue perdido junto a decenas de armas cortas. Las armas no se van a extraviar. Así como en balística se habla que las armas de fuego no se disparan, sino que las disparan las personas, aquí estamos frente a una situación en la cual hay un robo. Es una información considerada por algunos reservada, pero más de una vez ha salido a la luz pública el robo de armamento desde cuarteles. Solo el año 2016, 46 armas fueron reportadas como extraviadas desde unidades de carabineros. Sumarios y bajas administrativas, algo similar a lo que sucede hoy en la Escuela de Formación de Cerrillos. La fiscal militar confirmó que todavía no tiene el informe pormenorizado de los sustraídos, aunque ya trascendió de qué se trata. 22 revólver, un chaleco antibalas, dos UCI y tres esposas. No hay descuido, no hay negligencia, no hay pérdida por imprudencia, sino que la pérdida es producto de que alguien de los que están participando en la línea de control está lucrando justamente con las armas que son armas de bienes fiscales. La mayor parte de las armas de fuego que utilizan los delincuentes no son importaciones ni exportaciones, sino que son armas que han sido traspasadas del mercado legal al mercado informal. Son 3.500 armas las que anualmente son denunciadas por extravío y pérdida en nuestro país. Por cinco horas, un sargento, un suboficial mayor, un capitán y el comandante jefe de la Comisión de Armamento y Municiones de la Escuela fueron interrogados en la Fiscalía Militar. En calidad de inculpados. ¿Eso es la de qué? ¿Son cuatro personas? Son cuatro personas, sí. Eventualmente podría ser un robo, podría ser un hurto, no sabemos todavía. ¿El director de la escuela va a ser citado acá? Tengo que evaluarlo. Un dato más, si en el 2010 el 18% de las armas periciadas por los laboratorios criminalísticos de las policías eran artesanales, hoy ese porcentaje bajó a menos de la mitad. Indicio, dicen los expertos en seguridad, de que en las calles y en poder de narcotraficantes y delincuentes hay más armamento convencional. Un arma de fuego cuesta lo mismo en el mercado formal que en el mercado informal. Si estamos hablando de 300, 400, hasta 500 mil pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que el mercado informal no impone ningún tipo de restricción ni control. Y ahí está justamente lo que buscan los delincuentes. Es decir, que no queden ningún tipo de antecedente vinculado a ese tipo de arma. Este viernes, la fiscal militar del caso Escuela de Formación de Carabineros tomará una decisión, si procesa o no, a los presuntos responsables.